Es una cuestión de trabajar permanentemente, nosotros hace un año estamos recuperando predios, se ha dotado de nueva iluminación, estamos reasignando predios, para este año queremos cambiar la legislación que rige la posesión y la entrega de predios del Pantanillo por parte del Estado, que no es un puntapié, de hecho ninguna de estas empresas va a estar en el Pantanillo, pero para el Pantanillo es de por sí motivo de una política permanente del Estado, se han demarcado los caminos internos, aspiramos a tener iluminación permanente, ustedes escucharon una de las propuestas del Grupo Fechabú, que es una línea de transporte específica para el Pantanillo, porque el Pantanillo siempre está en nuestra lista de cuestiones que no debemos de ninguna manera dejar de resolver. Si ustedes pasan por ahí van a ver que ya están hechos los trabajos, se están realizando los trabajos que tienen que ver con la construcción de una estación de rebaje, una subestación transformadora, que va a permitir que el Pantanillo no solamente tenga la energía que tiene actualmente por la generación, sino que tenga energía del sistema interconectado nacional de forma autónoma de la subestación transformadora 9 de julio. Esto le va a dar al Pantanillo aún más previsibilidad de la que tiene actualmente el tema energético. Y esa fue una de las primeras inauguraciones que hizo la gobernadora, por lo cual lo del Pantanillo es una política continua. Bueno, gracias. 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 Gracias.